¡Suscríbete al canal! Las etapas, ¿no? El enojo, la no aceptación, después el duelo y después de esta etapa tenemos esa necesidad de sentirnos queridos a través de la inmediatez, ¿no? A mí me parece importante plasmarlo en este video en donde existiera toda esta libertad de todos los tipos, ¿no? En cuestión sensual, en cuestión sexual, la libertad de género también, pero no está peleado con que podamos ser también sensuales y sentirnos atractivas, ¿no? Y explorar esa parte de nuestra sexualidad. ¿Y has explorado también en tu vida personal con todo tipo de sexualidad y género? Pues no ha sido el caso. Parte de hacerlo tuvo que ver justo con varios medios que empezaron a decir que yo era bisexual o lesbiana, lo cual no es una ofensa para nada, pero si les interesa saber, no lo soy. Primero porque dije que mi amor platónico era Beyoncé porque la admiraba muchísimo. En un concierto de Ana Torroja hicimos un mensaje contundente porque justo al día siguiente había una marcha de la familia normal y Ana y yo queríamos apoyar a la comunidad. Eso nos hizo empatizar a Regina y a mí porque a las dos también en algún momento nos han etiquetado con esa descripción. Fue una de las razones por las que Regina aceptó ser parte de mi video. Pero no decían antes que andabas con Carlos Ferro. Sí salimos un tiempo, somos amigos ahora y las fotos y eso que salieron las sacaron de la filmación que fue hace un año. Tiene las ganas de hacer mucho con Chicago, ¿no? Que también viene ya muy pronto. Así es, este domingo es la primera función abierta a público para familiares y amigos y el 16 de octubre es el estreno de prensa. Ha sido un proceso, sí difícil, un proceso de mucho aprendizaje, un proceso enriquecedor. ¿Y con quién estás compartiendo estos bellos momentos, María? En lo personal, tengo una perrita adoptada maravillosa que se llama Micaela. Entre las 10 horas de ensayo de Chicago y mi trabajo con el Inquebrantable Tour, el nuevo sencillo, la canción con Mijares que acabamos de sacar esta semana pasada y todos los planes que vienen a futuro, la verdad es que está difícil. Por ahora sí estamos bien. Sí, estamos muy bien. Estoy soltera, estoy contenta. Estoy soltera, pero no estoy sola. Vense chance, ¿no? A fuerza tienes que tener una relación para vivir ciertas cosas plenas, ¿no? Como mujer o como persona. Entonces, vense chance, chaval. Bien, María. Estás soltera, pero no estás sola. Pero qué depresión después de haber hecho ese trío y terminar con mi perrito. Pero sí, ¿cómo andamos? Aquí hay varios interesados, María, aquí en Venga la Alegría. No tiene tiempo, está muy trabajadora y por cierto, hoy hay esta rueda de prensa con Chicago, ¿no? Sí, es la alfombra roja y toda la cosa. Porque no lo perderemos. El estreno. ¡Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría!